Continuamos con el grupo número 3. Tenemos a Mille, el papá de Juan Manuel, a Isabel, la mamá de Melanie, a Jenny, la mamá de Alan. Muchas gracias por participar tan activamente de este taller y el trabajo para hacer esta cartelera también los vimos muy activos. ¿Quién es el que va? Bueno, Padre de Familia, el título de nuestra presentación es Mi corazón está lleno de respeto. Pues ustedes saben que, como el dicho dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el corazón lleno de respeto. En mi casa y en mi escuela se me educa con respeto y tolerancia. Todas las personas, sin importar su condición física, social o económica, merecen respeto. Una forma de respetar es súper adecuado para hablar y currar. También respetar a las mascotas, respetar a los mamás de tránsito y los niños integrantes de nuestro grupo hicieron las manitos el símbolo de que van a empezar respetando a los demás. Uy, qué bonito, excelente, excelente la enseñanza. ¡Aplausos!